Cita Gamer 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 Tienes que aquí romperan unas cosas ¿Estás molestando a mí? No, hazte para allá ¿Cómo lo hiciste? Yo tengo poderes Mi amor, abre Sí, 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 ya voy, ya voy Estaba más chido Totec Ahí Miss Totec Esta es igual, es el mismo concepto No, Totec lanzaba Spears Ándale Ah, ok, es cierto No, a este, no, aquí no Ándale, dale A este para atrás Ya somos unas expertas, amor Sí Oye, pues es el mismo juego Pero, eh No, no es tan el mismo juego Pues hay poderes distintos O sea, tenemos poderes distintos Sí Pero sí, es muy parecido Lo cual es bueno Porque el de Guardian of Life Es un muy buen juego Sí Muy bueno Y le picas, please Lo que usted diga, general Así debe ser ¿Cómo se me responde, amor? Sí, coach No Oscar Te lo advierto Diana, estás a punto de morirte ¿Qué me adviertes? ¿Qué me adviertes? ¿Qué me adviertes? Advierteme, por favor Te lo advierto ¿Qué me adviertes? Párale ¿Qué me adviertes? Te mereces molestar Eso fue tu culpa Eso fue tu culpa Y luego te comen la comida También las puedes matar con bombas Sí Que de hecho yo creo que es lo mejor para mí, ¿no? Sí Porque sí, sí está muy débil el ataque ahorita Ponme el grapple Por favor, ¿o cómo? Amor ¿Qué hiciste? Mira, Diana No le atiné al hilo Mi amor ¿Qué hiciste? No, Diana, no No, Diana, no Ya Si le picas, te mueres Pensé que me ibas a explotar la bomba No Pensé que me ibas a explotar la bomba Si me quitas el puente, te mueres Ok Diana No te la voy a quitar Ya, suficiente Suficiente No me quites No me lo quites Te mueres Diana Diana, te mueres Si me lo quitas, te mueres ¿Ok? Te mueres Diana El que se murió fui yo Explotaste la bomba Diana, ya ¿Por qué me explotaste la bomba? No te muevas No No, Diana Ya, Diana, Lorena No te mueves No te muevas Diana, no No te voy a matar ¿Por qué no confías en mí? Diana, no Diana, ya Te mueres, Diana Te mueres No puedo Diana, ya No puedo Te la cambio Adelante No Palos ¿Por qué hiciste eso? Uy, me caí, me caí No sé por qué No, ya no juegues Oscar, todas las veces que te caíste fue por tu culpa por no confiar en mí Ok, ándale, está bueno Yo nada más te dejé caer una vez Sí, sí, sí Sí, te creo Sí, pues nada más Yo nada más te dejé caer una vez Está el video de testigo Está el video de testigo Sí ¿Son testigos los videos? Sí ¿Ahora? ¿O son testimonios? Da igual No, no da lo mismo No, no da lo mismo A ver Oye, casi Casi me voy ¿De qué? De Me dio mucha risa, casi lloro Ya sé No pude respirar Te estabas muriendo Bien Vamos a tomar esto lentamente y fuerte No 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 Está por acá Mira Si era Ya Y entonces nos falta uno o qué Sí, nos falta uno Vamos Aquí está No No Pero están en todo el nivel No Mira, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro Hay varios Oh, mierda No podemos acceder a gastar otro momento Amit te encontrará Una cosa a la vez, por favor Sí Hoy sí, llegué puro churro A ver, la va a poner, la va a poner una, ahí Ya te bar gratitude acá Ponme el ,. Ah ok, acá hay un esqueleto también, sí. Ponme el grapple Ya sé que es lo que tenemos que hacer Los skeletons, o sea, los que aparezcan Sí Sí No, los que aparezcan no Sí, son los malos, no, son los malos Son los malos, amor Estoy seguro Ponme el de este Nada de bombas, Oscar ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Te vi picarle a la ye No le piqué a la ye La ye es para poner bombas Cocodrilo, león, cabra Cerdo, oso No, aparte es un oso Aparte es un oso O sea, es un oso Con cola de cerdo Ándale, por querer ponerme la trampa Tú también te moriste Si le sostienes a la Este juego cumple muy bien con las cuotas A lotos negros No, no, no Si Si Plata Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ok, aquí hay que poner atención Porque aquí debe estar el último esqueletón No funciona así Ay, yo no me acerco más porque Porque me da mello Te da mello Aquí como que le tienes que picar a los Para A las lámparas estas porque si no, no ves Sí ¿Necesitas? No, pensé que sí, pero no Ah, aquí hay una Tú no puedes Yo no la puedo prender No, no, hay que, date Ok Llegale ¿A qué? Ahí está Ah, tú no, tú no tienes soga tampoco No ¿Ustedes qué haces, amor? Yo de que nada y así ¿Cómo llegamos ahí? ¿Así? Sí, así, 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 así Yo prometo Yo prometo que esto va a funcionar Me lo prometiste Me equivocé Pero te puedo revivir Mira Eh, ya sé cómo Este ¿Cómo? Este Ajá Ajá No, espérame ¿Sabes cómo o no? No A ver A ver Ponte Dale tu shield Que hoy no salte bien Espérate A ver Acercate lo más que puedas Ahí Oh, bien Sí se pudo Excelente Tráete la piedra Ah, eso era de Skulls Sí No, las otras Skulls Ya no pudimos Porque no eran Skulls Eran Skeletons Ah Pero igual y así Teníamos que echarlos A los picos Y aquí ya no hay picos ¿Usted no se acaba el nivel? Casi te pego Pero tú no querrías hacer eso No Nunca Ok, pido la Machingon Tú ya tienes pistolas Diana, tú ya tenías También te dan a ti Ok ¿Ves? No me molestes Estoy enojado contigo ¿Cómo se cambia? Ahora estamos hablando Ahora estamos hablando Esto es para mí Amulets Ok, ahora no sabemos Qué nos dice Sí, o sea Este es muy parecido Al RPG ¿Qué quiere la B? Ah, mira ¿Y tú qué poder agarraste? El E3 El E3 Mira, ahí está otro esqueletón No, esos son los esqueletón ¿Pica de la Y? ¿Pica de la Y? Oye, aparte ¿Por qué me quitaron Mi esqueletón? No, ahí está No Tengo que cargar El poder de mi ¿Cómo lo cargas? ¿Cómo lo cargas? Podemos simplemente hacerlo No, ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo Grapple No te voy a dejar caer No, después yo me pongo acá Y acá tú te pones Grapple Sí Así Ok, hay que Escudo, pon tu escudo Bien Creo que nos deslizamos por ella Deberíamos ir ¡Espacito! Pues si nos pasamos del esqueletón Sí No pasa nada No, no creo Sí, se escuchó No, ahí estás Corre Oh 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 No tengo idea, mi amor No tengo idea Agárrala Ok, no modo Ok, no modo Esto está saliendo de puro rollo Rápido 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 Tiene mucho pelo Es feroz Definitivamente Es feroz Definitivamente Es feroz ¿Qué? Rápido, pequeños dios Spendá tus últimas horas Haciendo un sueño morto Pero Rápido Rápido Y No me puedo detener Pero Rápido Ok Ok Pero Aquí Tenemos que Cortarle a nosotros Pero Si Ya se acabó el nivel Si, porque nos dieron un 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 Achievement Si Así es Bueno Entonces pues bueno Esto fue Lara Croft De Temple of Osiris Esperamos que lo hayan disfrutado igual que nosotros Suscríbanse en redes sociales Suscríbanse al canal de YouTube Y nosotros nos veríamos aquí en el siguiente video eh Chita Gamer